Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! Intenté calmarme previo a realizar el video, pero con el actuar de la selección nacional es imposible. Ya sabemos que en Curaçao ganamos a puras cachas, pero se logró el resultado para irle dando confianza a los jugadores, aunque nuevamente nos volvieron a decepcionar y bajar la autoestima. Esta selección no tiene nada, es una lástima que haya tan poco compromiso con la causa. Curaçao nos vino a dar un baile a domicilio en el Olímpico, donde perdimos todos los partidos de la eliminatoria rumbo a Qatar. La H está en coma y pone en riesgo su participación en la Copa Oro. ¡Qué terrible fracaso será quedar fuera del Mundial! Y Copa Oro en cuestión de meses, pero ahora deberás, la pregunta es, ¿quién va a pagar los platos rotos? El partido fue malísimo, de lo más caótico que jamás haya visto de un combinado nacional en los últimos tiempos. Curaçao nos inicia ganando con un colazo en una jugada donde todo el equipo nacional estaba defendiendo. Y el único que marcaba vacuna era su propio compañero de selección, ¡terrible! En la segunda mitad nos dieron esperanza por 10 minutos cuando amenazaron la puerta contraria en diversas ocasiones. Y los delanteros no pudieron meter el pinche pie, rodilla, tobillo, lo que fuera para meterla. Brian Roches es patético. Algo le pasa cuando se pone la blanca porque no pega una, al igual que Benson. Ni siquiera es titular en Olimpia y aquí Diego lo pone de estrella. Es uno menos, es un paquete inservible, al igual que Maylor Núñez. Un lateral derecho que no puede ni marcar, ni correr, ni centrar, ni dar un pase. No pegó una y regaló el segundo gol, donde ni siquiera pudo regresar a tiempo después de perder la pelota de forma infantil. Un pase que se lo acepto, un viejito de 70 años, pero a un jugador profesional no. Te pagan por jugar, te pagan para que corras, te pagan para que mandes centro bien. Para eso te pagan, no para que la estés embarrando a cada rato. El partido se perdió con un medio campo inexistente. Un Edwin inflado que ha caminado por la calle de la amargura, perdido entre las sombras, cayéndose por todo, solo revolcándose en el suelo. Estuvo sin dar un solo pase bien. No sé qué te hizo la ballen, pero qué decepción este no es el Edwin que nos enamoró a todos con su fútbol. Y bueno, las soluciones que encontró la Barbie, Solani y Solano, que para nada fue la solución. ¿En qué cabeza cabe Barbie teniendo a Vinicius Palma de Europa en la banca? Terribles cambios, asqueroso partido, malos jugadores y técnico experimentando. No se puede seguir así. Canadá no va a dar el tiro de gracia el lunes y hasta ahí llegó nuestro andar en CONCACAF. Sería bueno volver a comenzar de cero en las fases previas como en 2017, porque los directivos también se conforman y no hacen nada por mejorar, ya que están aferrados a que estamos en las rondas finales y no tenemos que participar previamente y eliminarnos con otras selecciones. No pueden ni renunciar estos directivos. Es increíble. Estoy bajoneado totalmente. Así que este ha sido el final del programa, mis irreverentes. Muchas gracias por el apoyo y siempre recordarles que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos. Así que nos vemos mañana. Chau, chau.